Yo una vez conocí una mujer Y más bella que una flor Más me enamoré diciendo ella mayor que yo Siempre decía que eso no era amor Pero por no entender Me enamoré sin saber que me había encariñado Ay no estoy confundido Hoy comprendo que estoy enamorado Y con orgullo lo he puesto a un rato Porque esa mujer Me ha cambiado El amor no tiene edad Es lo que yo siento Espero no les ofenda Pero así son mis sentimientos El amor no tiene edad Y esa mujer llevo en mi ser Siendo yo menor que ella Hoy comprendo que el amor No tiene edad El amor no tiene edad Es lo que yo siento Espero no les ofenda Espero no les ofenda Pero así son mis sentimientos Pero así son mis sentimientos El amor no tiene edad Y esa mujer llevo en mi ser Y esa mujer llevo en mi ser Siendo yo menor que ella Hoy comprendo Que el amor No tiene edad No tiene edad Ready edad No tenía edad Você E Mis